Sí, más que asumir, asumió la responsabilidad. Nosotros solemos decir que fundamentalmente en los distintos sectores donde vamos incorporando personas, tratamos primero que nos demuestren más allá que si la incorporamos porque a priori creemos que son las personas ideales para ese lugar. A veces, no necesariamente por los pergaminos que tengan que ser con los estudios que puedan haber cursado o los antecedentes de las capacitaciones, sino fundamentalmente por el empuje que tengan que tener. Y este es uno de esos casos. Hoy está a cargo, digamos, de lo que tiene que ver la Dirección de Deporte y Juventud Gastón Rojas y justamente nosotros lo habíamos charlado en su momento, que la idea es trabajar un tiempo para evaluar la situación y a partir de ahí, si uno cree conveniente confirmarlo en el cargo, se lo va a confirmar en el cargo. Si cree conveniente que la expectativa que estaban depositadas en ellos no son las que a lo mejor se cumplen, seguramente se tomará otra decisión. Lo que sí tengo que decir, y eso no les obliga, que por el momento vienen haciendo las cosas muy bien, vienen trabajando con un equipo que no solamente de jóvenes, sino también fundamentalmente de los profes de educación física, que le ponen una garra bárbara y no se llevan los grandes sueldos, nadie, simplemente tienen que andar trabajando dos horas en un lugar, tres horas en otro, pero lo hacen fundamentalmente por amor a la niñez y a la juventud con la que tanto trabajan, en los distintos lugares. Nos hemos trazado estrategias que tienen que ver de sacar, también de llevar las escuelas deportivas a los lugares donde nunca han ido. Después les van a comentar los distintos sectores, porque hay lugares donde los chicos hacen naturalmente deporte, porque van a los clubes, porque tienen en el barrio alguna escuela deportiva, distintas actividades, y hay otros que se juntan nada más entre ellos porque no tienen quien los organice. Bueno, el Estado municipal a través de esto genere ese tipo de organización para que a través de distintos eventos puedan practicar lo que más les gusta, puedan contenerse, puedan socializarse y de alguna manera vivir una infancia y una adolescencia feliz. Bien, Gastón, bueno, este primer desafío ya está proyectado lo que será el trabajo a lo largo de este primer tramo del 2018. Sí, sí, buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada quiero agradecer al Intendente por la confianza que me ha brindado, sabiendo que uno viene trabajando desde hace mucho en el área y bueno, y ahora puede demostrar de otra manera lo que quiere generar por ahí en el deporte en la ciudad. Bien, ya comenzó la actividad, lo que tiene que ver con las escuelas deportivas. Sí, sí, ayer precisamente arrancaron lo que son las escuelitas deportivas municipales, funcionan en cinco espacios diferentes, ayer arrancó en el SIC y en Estela Maris. La verdad que impresionante la concurrencia de chicos que tuvimos. Estela Maris era un desafío nuevo que teníamos, que de hecho vamos a ir por el compromiso que tiene la comisión del barrio con el lugar y eso fue una causa de decidir estar en ese espacio y la verdad que ayer se demostró que trabajan muy bien y muchos chicos por suerte ya se han ido a inscribir. ¿En qué otros lugares se están dictando las clases? Bueno, tenemos en el SIC, estas escuelitas deportivas funcionan de 18 a 20 horas y los sábados hay una especial que es de 10 de la mañana a 12, que es en Cilsa. Te paso en limpio cómo es. Lunes, perdón. Lunes, en el SIC, lunes y miércoles de 18 a 20 horas. En el playón de la escuela técnica, martes y viernes de 18 a 20 horas. Barrio Estela Maris, lunes y miércoles de 18 a 20 horas. Predio Cilsa, sábado de 10 a 12. Y Club Luz Uriaga, también que agradecemos al Club Luz Uriaga por brindarnos ese espacio como para poder llevarlo a cabo de 18 a 20 horas. Bien, ¿qué tal ha sido la respuesta por parte de los chicos que asisten a las clases? No, la verdad que como te decía anteriormente, muy conforme por la demanda que tuvimos, sabiendo que esta semana es solo inscripción y ya la semana que viene, cuando estén asegurados y tengan todas las cuestiones en regla, van a poder empezar a hacer las distintas disciplinas deportivas. Bien, así que una buena convocatoria en lo que ha sido estos primeros días de arranque. Sí, la verdad que muy conforme y muy buena convocatoria. ¿Qué podemos precisar sobre el equipo de trabajo, quienes están desempeñando tareas en los distintos puntos de la ciudad? Bueno, tenemos la verdad que un equipo de trabajo muy bueno, agradecido también a Jorge por brindarme la posibilidad de poder formarlo porque tenemos, yo te diría que los mejores profesores de educación física de Villa Constitucional hoy trabajando para la municipalidad, también así como los nuevos jóvenes que se suman al área, más la gente que ya estaba, hemos armado la verdad que un equipazo, por así decirlo. Tenemos al profesor Nicolás Salas, profesor de educación física, las tenemos a Verónica Marín, tenemos a Edgardo Rosales y a Magalí Kirincich. Y seguramente se esté sumando una nueva profe que va a estar abocada a otro proyecto que posteriormente, si querés te comento, que se llama Gisela Piancatelli. Bien, ya hay otros proyectos entonces en carpeta para lo que será este año. Sí, sí, la idea es arrancar con escuelas deportivas y hoy para marzo tenemos también el lanzamiento de lo que es la jornada para la juventud 2018 que se va a hacer el viernes 23 a las 18 horas en el salón de acto. Bueno, la idea de jornadas básicamente es la misma, seguir apostando al pago de los profesores tanto de teatro como de baile para que los chicos tengan las mismas posibilidades y después ir viendo metodologías de trabajo para que sea cada vez más parejo y que escuelas con menos recursos tengan más chance de poder quizás hasta ganar la jornada. Bien, ya hay muchas tareas para lo que será este año y me imagino que hay muchas expectativas. Sí, sí, como te decía, tenemos muchas ganas y muchos proyectos por delante, esperemos estar a la altura de las expectativas y bueno, como te decía, agradecerle nuevamente a Jorge por la confianza y espero que la gente se sume y que apoye esto que la verdad que para nosotros es muy lindo y queremos que se lleve a cabo de la mejor manera. ¿Qué deseos desde el área para encarar este 2018? Bueno, la verdad que deseo que todo salga como esperamos, hay muchas ganas, que eso creo que es fundamental. Bueno, tenemos, como te decía Gastón, tenemos muchísimos proyectos, hoy las tareas están bastante divididas por una cuestión de que no damos abasto por la cantidad de cosas que tenemos que hacer, pero bueno, estamos bien, estamos con ganas, a full, a full, bueno, estamos con el tema de los eventos musicales que se van a dar ahora a partir del sábado 7 de abril, va a ser el primero, queremos ir haciéndolo con distintos rubros, vamos a empezar con rock, bueno, después pasaremos a cumbis, bueno, iremos variando eso. Pero bueno, es todo nuevo también para nosotros, recién arrancamos, somos jóvenes, tenemos ganas, por ahí mis amigos, amigos de ellos, escuchamos lo que ellos quieren o que ven que hace un poco falta en la ciudad y bueno, escuchándolo fuimos buscando algo que haya, o sea, que la gente se pueda quedar acá y que no tenga que irse a otros lados, como estos eventos musicales, difundir también lo que son las bandas de acá de Villa, que hay muchas y muy buenas, tengo amigos o parientes que tienen y la verdad que estaría bueno que se empiecen a difundir un poco más y bueno, básicamente es la idea. Bueno, muchas expectativas y ya un grupo de trabajo conformado y consolidado. Sí, la verdad que sí, esto para mí también es nuevo, pero es como dijo mi compañero, estamos con muchas ganas y afrontar todo lo que nos propongamos para llevar esto adelante. Gracias. 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 Gracias.